A todas esas mujeres derrumpiendo el silencio, que se atrevieron a hablar sobre lo que les pasó, que no les dio miedo, que no les dio pena, que sean fuertes, que no desistan, que sigan luchando, encerradas o estando afuera, que se atrevan a seguir peleando por una situación así vale la pena, para que este país en algún momento cambie. Gracias.